hola amigos y bienvenidos a mi canal hoy tenemos un request video que me han pedido que haga así que como poder poseer a otros jugadores otros personajes y cosas así con un rey engine 5 es no exactamente igual a un rey engine 4 porque alguna persona está teniendo algunos problemas algunos issues con este estilo de sistema entonces vamos de lo realmente sencillo estoy usando el cernperson template no he añadido ningún código ni nada y es vamos a empezar desde cero es realmente sencillo como hacer esto vamos a cerrar esto entonces podemos hacerlo de muchas maneras diferentes una manera sería usar blueprints de acto blueprints en el nivel y cosas así para algo más avanzado si queréis puedo hacer ese vídeo también a futuro pero hoy vamos a hacer la forma básica de cómo controlar un personaje y lo vamos a hacer desde open level blueprint pero si no queréis hacerlo en open level blueprint puede hacerlo en acto blueprints parece un poco más avanzado ok entonces lo que vamos a hacer es hacer personaje entonces venimos a hacer persona con tu blueprints y aquí tenemos el personaje principal que le he cambiado el nombre a dp main character blueprints más bien para que sea más fácil para mí entender que este es el padre ok podemos abrirlo no hay ningún código extra totalmente es por defecto que entonces agarramos este botón derecho vamos a crear un acto blueprints más entonces tenemos un hijo y le vamos a llamar dp azul por ejemplo entonces elegimos este para el tutorial solamente lo que voy a hacer cambiar el color nada más entonces venimos a mesh venimos a materiales abrimos duplicamos esta lo vamos a dejar el número realmente no importa ya que es para tutorial nada más y vamos a ponerle el color azul guardamos todo corramos aquí y lo pegamos en el primero ya podemos ver que nuestro personaje es azul entonces vamos a guardarlo y vamos a crear otro personaje vamos a echar para atrás y vamos a duplicar este y le vamos a llamar y le vamos a llamar dp verde vamos a ponerlo en verde esta vez si entramos no importa que lo hemos duplicado pues vamos a ver que aún sigue siendo el hijo de dp main character blueprint entonces está bien todo abrimos aquí abrimos a mesh agarramos el material lo volvemos a duplicar y esta vez lo vamos a cambiar a color verde verde entonces si no me equivoco si no me equivoco no ok así tampoco ok 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 green ok tengo la mente todavía ok damos ok y tenemos verde verde bastante chillón pero no importa lo seleccionamos y lo pegamos aquí ya tenemos nuestro personaje rana ok lo vamos a guardar todo cerramos esto y cerramos el azul y material porque realmente no haría falta ya entonces lo que vamos a hacer es poner en el nivel vamos a poner nuestro primer personaje aquí por ejemplo por ejemplo y el otro personaje por ejemplo aquí ok entonces si queremos controlarlo con el open level blueprint lo que vamos a hacer es crear un trigger post desde aquí ponemos trigger box y arrastramos por ejemplo aquí y lo vamos a hacer un poquito más grande ok un poquito más así y así así nos aseguramos que si entramos podemos controlar el personaje ok entonces lo tenemos seleccionado el box venimos a open level blueprint le damos al botón derecho y ponemos y necesitamos quitamos la referencia pero necesitamos que sea un evento entonces el evento que queremos es que sea una colisión y que sea en begin overlap o en hit en mi caso voy a usar begin overlap entonces en el momento que choque con el box va a llamar a este código podemos dejarlo en blanco aquí realmente en este template no importa mucho ya que no hay más actores pero digamos que tenemos más actores enemigos y cosas así queremos llamar aquí cual actor queremos porque si lo dejamos en blanco cualquier actor que entre en el box activaría este código solo queremos que lo active el actor principal que tenemos dp main character blueprint y los hijos solamente entonces de aquí lo que vamos a hacer es cast to dp main character blueprint solamente lo llamaría a este ya que esta es la referencia de todos los hijos incluido el padre ya que los hijos controlan este mismo blueprint así es la forma más fácil de hacer esto entonces desde aquí ya tenemos determinado quien es que va a activar esto una vez que lo activa queremos agarrar el controlador del juego no del personaje entonces venimos y ponemos get player controller cual es controlador que estamos usando y desde aquí vamos a poner un código que se llama possess entonces conectamos este y conectamos este con este y necesitamos seleccionar que pound queremos conectar entonces lo podemos hacer es seleccionar el verde y le damos botón derecho crear referencia dp verde y lo conectamos aquí vamos a copilar y guardar y vamos a ver como funciona entonces damos play y si entramos aquí tenemos ya el control del personaje verde pero podemos ver que aún esta moviéndose el otro personaje entonces vamos a arreglar los errores que pueden ocurrir ya que mucha gente está teniendo algunos problemas con esto y voy a tratar de solucionar todos los problemas que me han dicho que tienen y este es uno de ellos entonces lo que vamos a hacer es mover todo esto y desde aquí vamos a llamar get character oh my god character movement siempre es el último entonces agarramos este y vamos a llamar a uno que se llama stop y es no no es stop movement inmediatamente sino stop active movement so let's move this y esto lo ponemos aquí y lo conectamos y esto automáticamente sería la navegación movement component entonces conectamos este con este y lo ponemos aquí más o menos ok entonces copilamos guardamos y volvemos a probar esto entonces si entramos aquí automáticamente el otro personaje pararía de moverse progresivamente y podemos mover nuestro personaje ahora vamos a querer controlar el azul entonces podemos hacer lo mismo en este caso agarramos trigger box le damos alt vamos a duplicar y lo vamos a poner por ejemplo aquí arriba ok entonces vamos a ponerlo un poco más ahí ok entonces cuando entre aquí vamos a hacer lo mismo venimos open level blueprint y vamos a llamar aquí add event trigger box collision and begin overlap no copiéis este y lo dupliquéis porque no es la misma referencia este es trigger box este es trigger box 2 recordar eso pero si podemos copiar todo esto copiar, pegar y lo ponemos aquí poner object es este perfecto ahora necesitamos la misma lógica pues necesitamos otra referencia entonces seleccionamos el azul y lo ponemos uy ok aquí crear referencia y lo conectamos aquí vamos a ver como funciona todo copilamos y guardamos damos play entonces si entro aquí controlaría el verde y si entro en este controlaría el azul perfecto y si vuelvo a entrar al otro volvería a controlar el verde como verlo y si entro aquí controlamos el azul otra vez podemos hacerlo directamente al revés si venimos aquí y le damos al azul controlaría otra vez a mi mismo ok perfecto entonces esto está funcionando bien vamos a volver a controlar el verde porque si y ya tenemos esto funcionando ok entonces digamos que no queremos controlar solamente un personaje digamos que queremos controlar también una cámara entonces vamos a hacer eso borramos esto ya que me han pedido también eso entonces venimos a mapa vamos a hacer muy parecido vamos a agarrar trigger box vamos a duplicar y esta vez lo voy a poner aquí abajo y lo vamos a hacer lo más grande posible para que así nos aseguramos que 100% vamos a pasar por aquí incluso podemos hacerlo más ancho así si es que alguien quiere saltarlo aún va a chocar con él ok perfecto entonces guardamos todo seleccionamos el box venimos otra vez a Open Level Blueprint y creamos aquí la misma otra vez Event Trigger Box Collision aquí tenemos Trigger Box 3 y queremos hacer parecido pero solamente estos copiamos y pegamos aquí conectamos este con este este con este y entonces lo que vamos a hacer para controlar la cámara lo que vamos a hacer es desde el GetPlayerController vamos a llamar algo que se llama Blend ups Blend y vamos a poner Set View Target With Blend si le damos a este y lo conectamos nos pide un nuevo target el target sería la cámara que no lo hemos puesto entonces vamos a poner una cámara entonces venimos aquí y ponemos cámara a cámara actor la ponemos por ejemplo aquí si queréis controlar lo mejor que no estáis jugando con esto y rotaciones lo que puede hacer es venir a perspectiva le damos a cámara actor y automáticamente controlamos la cámara entonces si yo lo pongo como quiera vamos a decir que mire hacia Daniel Pintado Gate Development y le damos a salir automáticamente ya teníamos la cara donde la cara la cámara donde queremos que mire que es hacia allá perfecto entonces seleccionamos la cámara ya está seleccionada podemos hacer Person Map y ponemos la referencia aquí y la conectamos con el nuevo target y aquí nos está pidiendo el Blend Time Mode Time que sería cuánto tiempo queremos que se haga la transición entre ellas vamos a dejarlo en cero ahora mismo el Blend Función como si quiera que sea lineal cúbico que sea fácil de entrar fácil de salir la cámara pero por ahora mismo está todo bien esto es la precisión que queremos que lo hacemos pero vamos a dejarlo con tal cual lo más importante es el Blend Time si queremos que esta tenga un tiempo podemos ponerle aquí un número vamos a probarlo sin primero y luego con un número vamos a dejarlo en cero si le damos copilar y guardar si le damos play vamos a hacer este mismo no importa si entramos aquí automáticamente controlaría la cámara entonces ya tendríamos control de la cámara en Interstane pero vamos a decir que queremos hacerlo más suave entonces podemos poner aquí por ejemplo 5 segundos por ejemplo o 3 o lo que queráis le damos copilar guardar vamos a hacer lo mismo otra vez y podéis ver la diferencia vamos a cambiar el personaje no quiero usar este y tenemos el azul entonces si entramos aquí tardaría 5 segundos en cambiar a la cámara y lo bueno con esto es que tenemos la cámara activada y aún puedo seguir moviendo el personaje entonces esto está bien si queréis usarlo como para juegos como Resident Evil que tenéis la cámara y queréis usarlo así para poder mover el personaje un poco complicado moverlo así pero bueno también se puede hacer eso porque no estamos realmente posiguiendo la cámara sino que tenemos el control de la cámara pero bueno tenemos la vista de la cámara pero el control de aún del personaje podríamos perfectamente activar otro personaje si consigo llegar hasta allí es mucho más fácil con el gamepad entonces oh my gosh a la vez ok si entro aquí activaría otra vez esto y tendríamos otra vez el personaje verde y podríamos hacer así infinita vez perfecto ahora vamos a arreglar una pequeña cosa cerramos todo todo funciona correctamente pero digamos que algunas veces no funciona por ejemplo habéis hecho otro blueprint que no sea el estáis usando el principal que yo estoy usando que viene por defecto en el template o tenéis un blueprint que ha sido de un re-engine 4 y lo habéis migrado a un re-engine 5 y cuando hacéis la posesión el personaje no se mueve no tenéis ningún input ni de cámara ni de personaje ni nada que es esto y como arreglar esto bueno el sencillo ya que el problema está en que si habéis migrado un re-engine 4 a un re-engine 5 y habéis cambiado al sistema nuevo de input que en este caso es enhance input action que aquí podemos ver que cuando empieza el juego bueno cuando empieza este blueprint llama al controlador lo hace un cast activa la referencia si es válida crea los inputs pero cuando vamos a ponerlo aquí cuando poseemos personaje ya ha empezado el bigameplay entonces no daría tiempo a llamar esto entonces para volver a llamar esto hay un código bastante sencillo que sería botón derecho y ponemos posees automáticamente tenemos el event posees que aquí dice perfectamente cuando este pon es poseído por el controlador llama a esto entonces si es poseído este personaje automáticamente queremos que vuelva a hacer el mismo código que esto es realmente el nuevo sistema de input que quiere implementar un real que yo recomiendo que uséis esto porque realmente mucho mejor que el antiguo y podéis jugar mejor con los tiempos y los segundos y cosas así pero si aún queréis usar el viejo está perfectamente bien pero este es mucho mucho mejor entonces eso solucionaría el problema si tenéis que cuando controléis y no podéis mover los personajes tenéis que llamar otra vez a este input en mi caso no hace falta ya que está bien hecho el código para el un el template que viene pero si vuestro vende de otro template conectarlo así y debería funcionar perfectamente ok entonces si queréis apoyarme podéis entrar en mi página de ko-fi podéis donar solamente un euro si queréis un dólar si queréis o también podéis hacer un miembro en ko-fi y tener acceso a exclusivas cosas por ejemplo ver estos tutoriales antes que se publique en el canal también los vídeos de gameplay también podéis tener los archivos de los project files por ejemplo del gta remake y también los de enderunner tutorial que tengo de los project files y también estaría apoyando al canal de youtube y al juego que estoy creando ahora mismo que espero pronto anunciarlo en el canal así que como siempre digo muchas gracias y nos vemos en el siguiente tutorial ahhh y y y y y y y y